El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En las Sagradas Escrituras encontramos la visión de Dios sobre el éxito. Esta óptica puede llegar a ser muy diferente a la óptica del hombre. De hecho, el Salmo número 1 es una clara muestra de quiénes son las personas exitosas miradas desde el punto de vista de Dios. Ya estuvimos meditando en los primeros versículos del Salmo número 1. Hay una riqueza y una profundidad para meditar bastante más de lo que lo estamos haciendo nosotros. Por eso le invitamos a que usted se dé el tiempo para poder tener sus propios encuentros con la palabra del Señor. Sin duda, será un tiempo muy bien invertido. La Biblia nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y revisamos también el versículo 2 que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjese que no es menor el detalle de lo que la Biblia señala como características de este varón bienaventurado, dichoso, feliz. Es alguien que en Dios encuentra deleite. Y mire cómo se confirma la palabra del Señor cuando también aquí en el libro de Salmos tenemos esa preciosa porción que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando encontramos deleite en lo de Dios, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, ¿sabe? Estamos en esa sintonía que Dios quiere que tengamos con Él. Anhelamos las mismas cosas que Él anhela. Ver en nosotros, de cómo nosotros tenemos que desarrollarnos, de cómo nosotros tenemos que desenvolvernos. En esa delicia que significa anhelar, buscar lo de Dios. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios es galardonador de los que lo buscan? Siempre, siempre que vayamos por más de Dios, nunca nuestras manos quedarán vacías. Porque Dios quiere revelarse. Dios quiere darnos más. Su palabra dice claramente, recordemos lo que dice ahí en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene reservado algo extra. Llamémosle de esa forma para quienes tienen esa sed, para quienes están interesados en deleitarse en lo de Dios. No solamente vivir una vida de ciertos hábitos, sino que tiene esa sed, esa hambre por más de Dios. La Biblia otorga y dice que es bienaventurado ese varón que no consideró el consejo de los malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Comienza la escritura aquí a hacer un contraste en dos perfiles de personas. Hay uno que busca, hay uno que ama lo de Dios, quiere más de Dios, quiere más de su palabra, quiere más de su ley. Y hay gente que no considera, que no quiere eso, sino que escucha el consejo de los malos. Anda por caminos que conducen a la perversidad, a la distorsión y se sientan en silla de escarnecedores. Este Salmo 1 es un Salmo de contraste. Este Salmo 1 nos demuestra que nos da lo mismo ser una cosa u otra. Porque fíjese que este perfil de esta primera persona que se está relatando, mire lo que sigue diciendo la escritura. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este es un simbolismo, es un árbol que no nace solo, es un árbol que ha sido colocado en un lugar donde hay una provisión que es la que necesita el árbol. El árbol, dentro de otras cosas, necesita agua para poder subsistir. Usted sabe que el agua en la Biblia representa varias cosas. El agua para el ser humano representa varias cosas. El agua es la vida. Y este árbol está justamente plantado junto a corrientes de agua. Está la provisión esencial para que este árbol crezca, para que este árbol se desarrolle. Y no solamente eso, fíjese, sino que dice que da su fruto en su tiempo. Hay un tiempo donde este árbol da frutos. Y Dios quiere que nosotros también llevemos frutos. Si fue parte de lo que Jesús le enseñó a sus primeros discípulos, que Él quiere que nosotros llevemos frutos y que nuestro fruto permanezca. Que Él cuidará esa vida, ¿sabe para qué? Para que lleve más fruto. Y este árbol da su fruto en su tiempo. Porque este árbol, ¿sabe quién lo plantó? Dios plantó este árbol. No es un árbol silvestre. Es un árbol plantado. Y, ¿sabe? Me recuerdo parte de lo que dice el Salmo 92. Donde dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Sabe? Y dice, plantado en la casa de Jehová. Plantado en la casa de Jehová. Está plantado. Está colocado ahí. No en cualquier lugar. Está plantado en la casa de Jehová. Y este árbol que nos está mencionando, este capítulo 1 de Salmos, en su versículo 3. Este árbol está plantado junto a corrientes de agua. Este árbol da fruto a su tiempo. Y miren lo que dice. Y su hoja no cae. Como que nos da la idea de que para este árbol no hay otoño. Este árbol da su fruto. Este árbol tiene agua. Este árbol, su hoja no cae. Y escuche esto. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Sabe? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere darnos cosas que nos hagan personas bienaventuradas. La bendición de Dios no añade tristeza. No añade amargura. La bendición de Dios es perfecta. Dios quiere bendecirnos. Pero mire, ¿sabe? Es importante que entendamos lo siguiente. Que aquí está dando el perfil de esta persona. Mirada desde los ojos de Dios como una persona justa. Una persona bienaventurada. Una persona que ama lo de Dios como su palabra. Pero que no anda persiguiendo exclusivamente la prosperidad. Porque la Biblia nos enseña que para los que aman a Dios. La Biblia nos enseña que para los que Jehová es su pastor. El bien y la misericordia lo siguen. O sea, se lo digo de otra forma. La prosperidad va detrás. Usted y yo no tenemos que andar buscando la prosperidad de Dios en nosotros. Sino que la prosperidad es mirada desde esta óptica. Mire, como lo enseñó Jesús en Mateo 6, versículo 33. Ahí encontramos esa porción maravillosa de la Escritura. Donde el Señor Jesús va a conocer el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos nosotros? Se lo digo de otra forma. Dios dice, busca lo mío. Interésate por lo mío. Vive la vida como yo te enseño. Y el Señor promete que todas las demás cosas serán añadidas. Lo dice así las Sagradas Escrituras. Parte ese versículo 33 de Mateo 6 diciendo más. Más buscar primeramente el reino de Dios. Primero lo de Dios. Primero Dios. Dios promete y Dios es fiel. Yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio de esa fidelidad de Dios. Que lo demás, todo lo demás viene por añadidura. No es que tenemos que buscar primero la prosperidad para el Señor. La prosperidad en nosotros es parte de las añadiduras. Y Dios quiere bendecirnos con toda bendición. Si ya nos entregó la bendición más grande que venía a través de Jesucristo. Jesucristo mismo. Dice la Biblia que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará? Dice la Escritura. Y pregunta con él también todas las cosas. Es que ahí está. Mire, es muy amplio ese pack, por decir así, que Jesús lo resume como añadidura. Primero lo de Dios. Primero la ley de Dios. Primero vivir a la forma de Dios. Y no podemos vivir a la forma, a la manera, a la voluntad de Dios si la desconocemos. No podemos. Por eso que tenemos que hacer igual como el salmista nos está enseñando en este Salmo 1. En su ley, meditar de día y de noche. Porque si estamos meditando de día y de noche, siguiendo la instrucción de Dios, vamos a descartar el consejo de los malos. Porque ya tenemos la verdad en nuestro corazón, escrita, marcada ahí. No vamos a andar en camino de pecadores. No nos vamos a sentar en sillas de escarnecedores porque no va a ser tema. Porque lo que vamos a querer va a ser más de Dios. Y dice Dios que seremos entonces como árboles plantados junto a corrientes de agua. Que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Los dice la Escritura y yo le creo a la Escritura. Dios quiere que nosotros prosperemos, pero en el orden de él. Bajo las enseñanzas de él. Dios quiere bendecirnos. Miremos el ejemplo del pueblo de Israel. Si no por méritos. Si no que por la bondad de Dios. Dios les preparó una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra que hasta el día de hoy sigue siendo el centro de atención del mundo entero. Un pequeño país. Pero que está bajo la óptica del mundo entero. Israel. Una nación bendecida por Dios. Una nación prosperada por Dios. No por méritos, sino que porque Dios lo quiso hacer así. Dios eligió una nación para sí. Y hoy día los creyentes en Jesucristo hemos sido adoptados. Hemos sido injertados en ese Israel espiritual. Y porque hemos sido injertados, participamos también de esas promesas maravillosas. Gloria a Dios. ¿Ve? Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Pero aquí está el orden de Dios. Nos equivocamos cuando andamos detrás de las bendiciones. Porque Dios quiere que las bendiciones anden detrás de nosotros. El bien y la misericordia. Salmo 23, versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán. Eso dice la Escritura. Todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos, todos los días de mi vida. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Ahí van a andar las bendiciones. Ahí van a andar el bien. Ahí van a andar la misericordia. Y al próximo lunes también. Y al próximo martes también. Y así sucesivamente. Todos los días. Y permítame terminar ese versículo 6 de Salmo 23. Porque nos da esa imagen. Todos los días de mi vida me seguirán las bendiciones del Señor. Y dice y termina diciendo ese Salmo maravilloso. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay una versión que dice. Y en la casa de Jehová moraré por los siglos sin fin. Algo así más o menos dice una traducción. Lo estoy diciendo de memoria. O sea, para siempre la bendición, el bien y la misericordia estarán. Pero cuando ya no esté en la eternidad. Estaré en la casa de Jehová. Donde ya no tendré más necesidad. Si es aquí donde hoy día necesitamos el bien y la misericordia que nos sigan. Pero en la eternidad ya no vamos a necesitar que el bien y la misericordia nos sigan. Porque estaremos en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Donde la escritura nos dice que ahí ya no va a haber ningún tipo de necesidad. No van a haber más enfermedades. No habrá más muerte. No habrá más dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras tanto, para esta tierra, en nuestro paso aquí, Dios promete que el bien y la misericordia nos van a seguir metidos en el orden de Dios. Sintonizados con Dios. Anhelándolo de Dios. Obedeciendo a Dios. Sirviéndole a Dios. Y no andando detrás de sus bendiciones. Amándolo por lo que Él es, no por lo que Él tiene. Amándolo de corazón. En distintos periodos. En abundancia. En escasez. Como el apóstol Pablo que dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses capítulo 4. Ahí está esta porción. Sé vivir en escasez. Y sé vivir en abundancia. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Servir a Dios por lo que Él es. Enamorados de Dios. Y Él promete bendecirnos. Él quiere prosperarnos. Y vamos terminando este salmo. Mire, porque aquí comienza a darse el perfil de la otra clase de personas. Versículo 4. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjese que el tamo es una pelusa o paja muy menuda que se desprende del grano en la trilla. En la Biblia casi siempre se utiliza el lenguaje figurado como símbolo de lo efímero. Como es el ejemplo aquí en este salmo número 1. Sin valor. Débil. Sin resistencia contra las pruebas. Y sabe, es una señal también de ruina en las sagradas escrituras como lo relata el libro de Isaías en el capítulo 41 en el versículo 15. Con el tamo se compara a las muchedumbres enemigas que serán echadas lejos. En muchas ocasiones se refiere a los impíos. Sabe, es un símbolo de brevedad. De poca duración de las cosas consideradas muy fuertes. Como el hierro y el bronce. Se da cuenta, es algo efímero. Dice la Biblia, serán como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mire, con tanta anticipación que David, el salmista, nos está dando esta idea de juicio. Acá en el salmo número 1. Dice la Escritura, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y escuche, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Es que es el camino que también Él recorre con ellos. Así como Dios caminó con Enoch, Dios camina con los justos. Y la finalidad, el fin de los justos es muy diferente al fin de los malvados, de los perversos, de los impíos. Por eso dice, más la senda de los malos perecerá. Es diferente, es distinto. Sabe, vamos a ser exitosos, por más que nos toque sufrir en esta tierra, en este paso temporal por acá. Vamos a ser exitosos si un día escuchamos de labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Amemos a Dios cada uno de nuestros días. ¿Sabe qué? Para que seamos como este varón, bienaventurados. Yo siento aquí muy dentro de mi ser, tu amor y fortaleza. Cuando en las pruebas y angustias solo tú, eres quien da las fuerzas. Dispuesto está mi corazón, a servirte y ser lleno de tu unción. Reconozco que sin ti, Señor, la vida es llena de aflicción. En ti encuentro lo que tanto yo busqué, hoy te alabo y me postro a tus pies. Si el enemigo quiere hacer que yo vuelva a retroceder, tú me defiendes con tu poder. Nada ni nadie me podrá detener, fui escogido, yo nací para vencer. Escribiste una nueva historia en mí, alzo mis manos, yo te alabo solo a ti. Por un momento en la prueba yo sentí, que mi alabanza y que el amor no llegaba a ti. Mas cuando estando arrodillado, sentí el toque de tu mano, diciendo yo te redimí. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya, contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. A nuestro WhatsApp, más 549-2604-204282. O a nuestro correo electrónico en lineaministerios.com.ar Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea. Dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.